Estamos de regreso en la línea Adolfo Pons de la Garza. Fito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Arnoldo, muy buenas tardes a ti y a todos los internautas. Muy bien, ¿ustedes cómo están? Bien, una semana intensa. Muy intensa. Creo que este fin de semana no va a ser de descanso, al contrario, de mucho ajetreo. Así que bueno, empezaremos cansados después del puente, Fito. Así es, y buen fin, y puente largo. Festival del Globo, etcétera, ¿no? Hay de todo, ¿no? A lo mejor hasta destapes incluidos. No, ¿verdad? Eso es hasta la semana que entra. Yo no creo que vaya a haber así como destapes. Ahorita digo, ya no hay prisa, ¿no? Ya ahorita hay que, pues cuál, se canceló el Consejo Político Nacional, que se suponía era para poder ver el asunto de León. Entonces, y prisa realmente ya no corre, entonces... A ver, déjame preguntarte algo, Fito. A ver. ¿No se despejan los problemas que venimos acumulando desde hace tiempo? Te diría que en Guanajuato, por ejemplo, el caso del alcalde de Silao, pues ahí siguen las audiencias del caso de Carla Silva, ahora él se niega a ir a declarar. A declarar. Pero surgen casos nuevos, por ejemplo... Y muy preocupantes. Te mencionaré el de los consejeros del Instituto Electoral, que le meten mucho ruido a las cosas con una... Se llevó las palmas y las marchas estudiantiles y las de protestas. Pero el caso del Instituto, pues ahora es del Instituto Nacional Electoral, del nuevo... Aquí se sigue llamando IEG, aunque es el Opla famoso, ¿no? Órgano Público Local Electoral, algo así, ¿no? Una cosa sí, pero sigue siendo IEG. Nombre nuevos consejeros y lo primero que hacen antes de empezar a chambear y de ver de qué se trata, pues es subirse el dueldo. Y la verdad que se llevó la rechifla de todo el respetable, la crítica de la opinión pública en general y de varias personas, llámale de carácter público, ahora sí que públicamente repudiaron el hecho de que se hayan incrementado el sueldo antes de cualquier cosa, ¿no? Que hayan tomado una previsión presupuestal. Ellos aseguran que no se lo han aumentado, pensaban hacerlo en 2015. Pero, bueno, lo que me parece más preocupante es, ¿por qué agregar puntos en la agenda cuando más bien deberíamos estar resolviendo los que tenemos pendientes, no? Mira, yo creo que cada quien está viendo para su santo, ¿no? Cada quien está pretendiendo centrarse en su núcleo de influencia sin que estén viendo o están dejando de lado lo que es fundamental que deberían de hacer, que es ver que son parte de un todo, es nada más un solo engrane de una gran maquinaria y eso no lo están contemplando. Entonces dicen, no, yo aquí llegué, yo ya me... una previsión. A mí mis timbres, ¿no? A mí nada más lo mío, lo que a mí me importa, ¿no? Entonces es como aquel que saca la basura de su casa y la avienta a la calle, a la banqueta, dice, mi casa está limpia. Oye, pero espérame tantito, digo, tu casa no es donde termina la puerta, ¿no? Muy buena imagen, la perspectiva de conjunto es la que está faltando mucho en la clase política. Exactamente. Y la otra es que no están percibiendo muchos de estos actores que forman parte de un ambiente político donde todo va a repercutir ahorita a la opinión pública y sus acciones y actitudes que toman, pues no las perciben o no las alcanzan a ver con ese olfato de percepción política que se debe de tener para decir, oye, es momento. Es momento de aumentarme en un porcentaje de esa naturaleza mi sueldo. Es momento de que la gente se entere de que mal llegamos, nos vamos a incrementar el sueldo. ¿Ven la tempestad y no se incan? ¿Sería una frase popular aplicable? Pues, híjole, no sé. Bueno, pero te voy a dar un brinco, porque eso también está pasando a nivel nacional. ¿Cómo ves después de Ayotzinapa, que sigue, que siguen las secuelas de este asunto grave, el tema de la casa del presidente ventilado por Carmen Aristegui el fin de semana? Y que ha tenido una repercusión impresionante en medios también del mundo. Hay que decir que del país no tanto. Mira, ahí se conjuntaron varias cosas. La primera es que sacan a relucir la información de la construcción y de la adhesión del terreno y la donación del otro terreno y que está a nombre de la constructora. Pero replica a nivel internacional por una sencilla razón. Por el contrato o la concesión ganada en una licitación del Tren Bala, que iba a ir Querétaro, México, por una empresa china en su gran mayoría y con cuatro empresas mexicanas. Socios mexicanos. Y una de las cuales está metida en la construcción. Constructora Igas. O es dueña o se la... Es dueña, según la explicación oficial de presidencia. Bueno, pues entonces este... Está vendiendo a plazo. Claro, esa mezcla del posible pago o del posible... Pues llámale... ¿Qué le podemos poner? Una parte de pago. No sé. El tema de fondo es la transparencia, ¿no, Fito? El moche, sí. Es la transparencia, ¿no? Que no se está dando como debió de haberse dado. Y ahí es donde replica a nivel internacional, porque bueno, se cancela la licitación. Va China en esos días y vuelven a gestionar la licitación, pero la casa sigue, ¿no? La gran lección también que yo veo, no sé si estás de acuerdo, es que estamos globalizados para lo bueno, para lo malo, para todo. O sea, ahora no es posible acallar un escándalo de estos, cosa que antes era relativamente fácil en México, bueno, pues con el gran poder de la presidencia de la República, poder de persuasión o poder de presión incluso. Pero ahora, ¿cómo haces con la prensa internacional, no? Que está hasta las narices metida en nuestro país, porque nuestro país es interesante para el mundo, ¿no? Por muchas cosas. Bueno, es un rol muy importante en economía, demografía, geopolítica. Entonces, bueno, pues claro que somos interesantes y claro que somos globalizados y claro que estamos inmersos en las vías de redes de comunicación. Y claro que se nota lo bueno y lo malo. Aquí hay, vuelvo otra vez al inicio del análisis, que hay muchos actores que no se dan cuenta que estamos globalizados en diferentes niveles. No nada más a nivel internacional, sino a nivel nacional y a nivel estatal. Entonces, cada uno cree que no va a surtir efecto un hecho que haga que está mal y ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Así es. Y a nivel internacional, bueno, pues no podemos hacer nada, digo, no se puede acallar, ¿no? No, y qué bueno, ¿no? Ojalá tampoco aquí internamente se pudiera, pero bueno. Bueno, pero oye, internamente no se puede acallar. Llama la atención que hay medios de comunicación que no han tocado el tema ni de lejos, el Universal, el Excelsior, ¿no? Y llama la atención también, por ejemplo, el hecho de que a nivel local, o sea, vámonos hora de lo internacional a local. Y yo me llevo la condena hacia una amenaza que está recibiendo la organizadora de la marcha en León en contra de Bárbara Botello. Y que de plano, les dice, señores, ante el nivel de la amenaza que recibí, pongo en riesgo a mi familia. Muy delicado, ¿no? Oye, espérame tantito, pues eso es de suma, de sumo, de interés y muy, muy delicado, ¿no? Muy preocupante, ¿no? Y tú vamos a estar atentos a todos estos temas. Te deseo que aunque sea un fin de semana, que te lo tomes con calma y descanses. Y nos escuchamos la próxima semana, ¿te parece? Igualmente. Y te leemos en Zona Franca. Salud. Gracias, muy amable. Bueno. Adolfo Ponce de la Garza. Vamos a hacer una pausa para continuar con la mesa de la cultura de la sustentabilidad.